Bueno, bueno, bueno. Mirad quién se presenta por aquí tarde. De verdad, os estáis perdiendo una fiesta de lo más encantadora. Brindemos por este febrero o marzo. Me da igual. Mira, realmente yo no sé cuándo va a salir este vídeo, ¿vale? Pero eso que nos impida sentarnos todes juntes a la mesa. Y brindemos por seguir tan felices. Todes juntes. La gente de esta fiesta es de lo más encantadora. De verdad, somos un montón de gente intentando pasarlo en grande todos al mismo tiempo. Pero sabes, la felicidad a veces es difícil de coordinar. Sobre todo cuando te toca compartir tiempo y espacio, copas y canapés, mesa y pista de baile con aquellos con los cuales en realidad no compartirías una mierda. Te toca brindar con aquella compañera de trabajo que piensa que su hijo solo está pasando una fase gay. Te toca compartir mesa con el tío Paco y esa tendencia suya que tiene a sacar temas políticos se ha encontrado en Facebook. Realmente depende de uno mismo para ser inadvertido en esa jungla de opiniones. O bien, puedes desatar el infierno. Desatar el infierno. Mira, eso siempre me recuerda mucho a las cenas navidades que he pasado junto a mi familia. ¿Sabéis? En realidad he hecho un poco de menos ser un niño que simplemente se sentaba callado a la mesa, que se quedaba viendo los especiales de martes y 13 o insertar aquí cómico de los 90 random y esperar a que los mayores me dijeran, vale, ya puedes abrir los regalos. Ese es el nivel de responsabilidad que quiero en mi vida, simplemente esperar a que me den regalos. Pero ahora soy un adulto, con toda una mochila emocional a mis espaldas, toda una historia personal y expectativas de futuro que debo defender a capa y espada. No puedo permitir que el tío Paco me joda la vida con sus ideas de mierda. Pero, ¿realmente qué hacer ante las opiniones de mierda? ¿Cómo contraataco el efecto que el tío Paco tiene en mí? Por favor, mis años de UX Designer deben haber servido para algo, ¿no? ¿No? Vamos a ver, como usuario de la cena de Navidad, encuentro bastante incómodo que mi tío Paco escupa sus opiniones retrógradas. Claro que siempre se le puede mandar al carajo, o se le pueden confrontar sus opiniones, también me podría quedar callado, o incluso unirme a su discurso y fingir que soy tan gilipollas como él. Pero claro, aquí yo tengo que tener cuidado porque yo no estoy cenando a solas con mi tío Paco, también estoy cenando con el resto de la familia, con sus propias opiniones y sus sentimientos hacia mis ideas y hacia las ideas del tío Paco. Por lo que me toca leer la habitación, tengo que ver cuántos de estos familiares van a ser aliados míos y cuántos de ellos se van a quedar calladitos lanzándome debajo del autobús. Porque desde luego, si yo noto que mi familia está muy alineada con Paco, pues quizás hasta podrían tomar acciones contra mí, desde regañarme, criticarme, quitarme el grupo de WhatsApp, retirarme el habla… Y desde luego lo que no puedo hacer es permitirme quedarme sin un hogar al que volver cuando me arruine por tercera o cuarta vez de lo que llevo de vida adulta. O sea, no me apetece a esas alturas de la vida tener que buscarme un sugarradi. ¿Algún interesado en la sala en convertirme en su esclavo sexual a cambio de cash? En realidad el tema de las zonas familiares tienen una gran ventaja y es que normalmente entre familia se perdona. Y muchas veces se perdona demasiado. Por lo tanto, si el tío Paco se siente legitimado a expresar sus ideas de mierda, entonces yo también podría. ¿Pero qué pasaría si en realidad eso es una zona de empresa? ¿Te imaginas que un montón de jefazos empiezan a soltar ideas que a ti te parecen incluso ofensivas? ¿Qué haces al respecto? Intentar confrontar sus opiniones puede ser un asunto muy delicado. Porque ahí ya no estás seguro de que el resto de gente te pueda defender. Porque probablemente tengas algún compañero lameculos que quiera trepar a tu costa. Y quizá los que consideras tus amigos del trabajo se queden calladitos, no quieren meterse en un lío. No voy a ser que les expulsen del trabajo, tal y como tú te la estás jugando ahora mismo. Nadie quiere que le echen en el grupo. Y por supuesto, esto me puede llevar a mí a una pregunta. ¿Por qué me importa tanto lo que opinen los demás? Según los últimos estudios, todo el mundo quiere encajar en el grupo. Las personas buscamos fervientemente ser parte de grupos, porque así nos sentimos también más seguros, más protegidos. Ser parte del grupo también significa ser personas de confianza, con las que coordinarse para un fin mayor. Ya sea, pues, cazar un mamut, o fundar una empresa, o hacer una flash mob. Dios mío, ¿Os acordáis de 2010? Sea como sea, al final la vida parece mucho más sencilla cuando perteneces a un grupo de personas, a una comunidad de gente. Y parece que nadie en su sano juicio arriesgaría este lecho de seguridad. Y eso es porque, en parte, hemos evolucionado para ello. Bueno, evolucionado para ello. Tampoco es que la evolución tenga un sentido. No lo tiene. Pero hace millones de años, un bicho mutó y dotó a nuestro ADN de cierta facilidad para socializar y para colaborar. Y quienes encajaron en esa forma de supervivencia, pues, corrieron otra suerte. La evolución. Mira, esa perra me ha hecho adicto a las chocolatinas y a tener que preocuparme por mi autoestima. Y aquí llegamos a la palabra de las gordas. Autoestima. Y es que, muy lejos de lo que las influencers de autoayuda nos recomiendan, la autoestima no dependería de que nos miremos al espejo cada mañana y nos digamos. Para el neuropsicólogo Mark Leary, la autoestima depende mucho de cómo creemos que nos ven los demás y de cómo construiríamos relaciones sólidas con todos los de nuestro grupo. ¿Soy un miembro de mi comunidad valorado o no? Dejadmelo en los comentarios. Todos nos basamos en nuestra propia experiencia, en cómo hemos experimentado la aceptación, pero también el rechazo. La autoestima alta suele correlacionarse con la sensación de que los demás te valoran, mientras que al contrario, una autoestima baja se correlaciona con la sensación de no encajar, de que en realidad nadie te valora. No me extraña que todos nos obsesionemos, en mayor o menor medida, con los likes y la aceptación que reciben nuestras fotos, nuestros tweets, en nuestras redes sociales. Porque, después de todo, estamos compartiendo algo de nosotros en una comunidad. Y esto es porque esa interacción con otros nos genera un sentimiento de pertenencia. O, por lo menos, una ilusión. Porque resulta que el sentimiento de pertenencia es mucho más roscado y complicado de lo que parece al principio. La pertenencia es la necesidad humana de sentir que nos aceptan como miembros de un grupo. Y esa necesidad está presente en todas las culturas y en todo tipo de personas. Ya sea con tus familiares, ya sea con un grupo de amigos, ya puede ser con los colegas de tu trabajo o tu comunidad religiosa, o incluso tu club de furros. El sentimiento de pertenencia se alcanza cuando cubrimos dos de nuestras necesidades. La primera es la necesidad de interactuar con otras personas de manera personal, positiva y continuada en el tiempo. Y la segunda es la necesidad de saber que este vínculo va a ser mutuo. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Esto quiere decir que no solo el vínculo de por sí es importante, también es importante cómo lo percibimos nosotros. Podemos ver un ejemplo de esta dinámica en la película Mean Girls. Atención, gay spoiler. Dios lanza en su ira gay a aquellos que no la hayan visto. En la película conocemos al trío de amigas llamadas Las Divinas, que están en la cúspide de la pirámide social del instituto. Son las más guays. La líder es Regina George, que dirige el grupo de manera soberbia, arrogante y manipuladora. Las otras dos miembros del grupo son Karen y Gretcher, y eso les hace sentir que pertenecen a Las Divinas. Pero cuando Karen y Gretcher se les cae la venda, y comprenden que Regina nunca las trata con el respeto y el cariño que ellas sí son capaces de dar, dejan de sentir pertenencia al grupo y terminan traicionando a Regina. En realidad, el vínculo que mantenían, tan abusivo y desigual, no había cambiado. Lo que había cambiado era la forma en la que lo percibían Karen y Gretcher. Por lo que la pertenencia a un grupo es una experiencia completamente subjetiva, que puede verse influenciada por nuestra forma de pensar y también por el entorno que nos rodea. Incluso podemos estar dentro de un grupo que nos aprecia como miembros y aún así sentir que en realidad no pertenecemos a ese grupo. Cuando Ariel decidió marcharse con Eric, lo hizo a pesar de tener una familia que la quería. Pero ella no sentía que pertenecía al mundo de las sirenas y los tritones, sino al de los humanos. Ella quería a sus Mutuals, ella pues simplemente… O como cuando Dora Delano le dio un mental breakdown en All Stars 3 y le dio por decir que ella en realidad no pertenecía allí. Y ya daba igual que RuPaul o Michelle Visage o el resto de drag queens le dijeran que ella sí se merecía un puesto en esa competición. Ella simplemente decía que no pertenecía a ese mundo. Lo sé, se me van de las manos las referencias a RuPaul Drag Race, pero… Los casos en los que uno se da cuenta de que no pertenece a su grupo conlleva cierto drama. Es una decisión tremendamente difícil romper vínculos y romper lazos con tu grupo, incluso cuando este nos está haciendo daño. La pertenencia es una motivación humana tan grande, tan profunda, que sentimos que habrá graves consecuencias si nos echan del grupo. Y parece que lo único que realmente llega a aliviarnos ante tal situación es ser aceptados por otro grupo. Algunas razones de esto nos llevan de nuevo a la teoría de la evolución. En el pasado, pertenecer a un grupo ampliaba ventajosamente tus oportunidades de supervivencia. Tus oportunidades para conseguir comida, protección, reproducción… Si te echaban del grupo de tu tribu, mal asunto. Y por ello, formar vínculos con los miembros de tu grupo se convierte en algo fundamental. Y para ello tienes que alinearte con sus valores. O por lo menos con los valores de los que dirigen el cotarro. Pero, ¿con cuántas personas tengo que estar alineado? ¿Cuántos miembros puede tener mi tribu? ¿10? ¿20? ¿100? ¿Miles? Pues al parecer la cifra correcta son 150, lo que se conoce como el número de Dunbar. Este número de miembros estaría calculada por el biólogo Robin Dunbar, y las sacó de los estudios de primatología. Los simios tienen una gran tendencia a vivir en grupos, y esos grupos serán de mayor o menor tamaño dependiendo de la especie. Y para mantenerse todos unidos, los primates deben mantener contacto estrecho con todos los miembros de su grupo. Monos creando vínculos, como los humanos. La cantidad de miembros que hay en el grupo varía por especie, porque estaría condicionada por el tamaño de la neocorteza cerebral. Vaya, los biólogos confirmando que el tamaño sí que importa. Así que Dunbar usó esa correlación con los humanos, y calculó que un número máximo de humanos en una tribu sería de 150 personas. Él sería como el tamaño máximo que el grupo podría soportar. Como siempre, tenemos que poner un asterisco diciendo, bueno, a ver, esas teorías no tienen por qué ser algo definitivo. Pero no dejan de ser estudios científicos que arrojan algo de luz a la pregunta. ¿Por qué me importa tanto lo que opinen de mí los demás? Mi reputación. No me voy a extender tampoco mucho por aquí porque, después de todo, yo ni soy psicólogo, ni soy sociólogo, ni soy antropólogo. Solo soy un pobre diseñador que una vez se sacó la carrera de periodismo. Pero no deja de ser interesante lo mucho que nos afecta al grupo, nuestra sociedad. En un punto del tiempo, los humanos empezamos a saltarnos el número de Dunbar, y a crear comunidades no de 150, sino de miles, millones de personas. Mantener el vínculo con 150 personas ya era algo extremo según Dunbar, imposible hacerlo con miles. ¿Cómo vas a hacer entonces para saber lo que opina tu tribu? ¿Qué cosas se vuelven aceptables y qué cosas se vuelven un tabú? ¿Qué cosas se pueden debatir? ¿Qué cosas te condenan a la bucheo popular? ¿Cómo vas a hacer para que la gente siga viéndote como un aliado y no como un enemigo al que expulsar del grupo? ¿Te juegas tu pertenencia? ¿Te juegas tu autoestima? ¡Shhh! A lo mejor, simplemente, te quedas callado. Las cibus nómadas formaron asentamientos, y esos asentamientos se convirtieron en poblados, y los poblados en grandes ciudades-estado, y en el proceso no se juntaron solo 150 personas, sino miles. Por poner algunos ejemplos de ciudades antiguas, la ciudad de Uruk, de la civilización sumeria, se fundó en el 3500 a.C., y se calcula que llegó a tener una cantidad de 40.000 habitantes. Esparta, la ciudad-estado griega, en el siglo V a.C., ya contaba con 100.000 habitantes. Y en ese mismo momento, Atenas, ya contaba con 300.000, y todos ellos sin conocer a cada uno de tus miles de vecinos. Algún fenómeno tenía que ocurrir para que yo, ateniense de toda la vida, considerase a otro ateniense desconocido parte de mi comunidad. Por supuesto no son unas tradiciones, un idioma, unas creencias, pero también unos valores, y unas opiniones. Y aquí llegamos al siguiente gran concepto, las opiniones. En su diálogo sobre la república y el estado, Platón explica que la forma de valorar a la gente es mediante sus opiniones. Las opiniones de la gente, no de Platón. Platón decía que las opiniones debían ser exactas, y por ello, tenían que ser completamente fieles a la verdad, por lo que era bueno encontrar la verdad y algo malo alejarse de ella. Y Platón consideraba que había tres formas por las cuales una persona podía alejarse de la verdad. Por sorpresa, por violencia o por encantamiento. Por sorpresa es que alguien puede contarme una mentira haciéndose pasar por la verdad, o puede que yo por la edad, pues olvide algunas cosas que sé que son ciertas. Por violencia es cuando alguien te tortura o te intimida de tal manera que tengas que acoger la mentira, y el encantamiento, cuando nos seduce el atractivo del placer o el temor de algún mal. Y esto es muy interesante. Porque las dos primeras razones es por una interacción de persona a persona. Pero el encantamiento se produce de cómo nos vemos a nosotros mismos. Qué opiniones nos sitúan en un mejor estatus, al alcance de una vida más cómoda y placentera. Y qué opiniones nos condenan a una vida más miserable. Nos jugamos nuestra reputación. Y Platón decía que la verdad y la reputación tenían fines muy distintos. Porque la verdad debía ser pura, incluso si era dolorosa. Pero la reputación persiguió un objetivo material o de estatus dentro de nuestro grupo. Aunque para conseguirlo debas repudiar la verdad. Resulta tremendamente tentador quedarte calladito para que no te caiga mierda a ti. Por lo tanto, la libertad de expresión se ve fuertemente condicionada por el contexto que vivimos. Pero Platón pensaba que el origen de ese fenómeno se debía a causas morales. La justicia versus la injusticia. La verdad versus la mentira. El bien versus el mal. ¿Esta túnica me hace gordo? Que luego voy a las orgías y me hace modyshaming. En los 2400 años posteriores, numerosos filósofos y pensadores reflexionaron sobre todo este fenómeno. El conflicto interno entre expresar nuestra verdadera opinión o guardárnosla para nuestros adentros. Y esas reflexiones se hicieron cada vez más influyentes a medida que avanzaba el concepto de nación democrática. Ya sabéis, esas locas ideas sobre soberanía popular en las que la opinión de la gente… Vaya, resulta que empieza a importar. ¿Por qué ahora votan? Rousseau reflejó esa preocupación en su obra El contrato social, donde introduce dos conceptos, la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad general es el interés común, lo que a todos nos interesa por igual. La voluntad de todos es la suma de todos los intereses privados de cada uno, incluida la reputación. Por ejemplo, el tema de la sanidad. Parece que la voluntad general es que todos queremos sanidad, pero unos querrán una sanidad pública, otros quieren una sanidad de copago, otros la querrán privada, otros se querrán morir como yo ahora mismo. Eso sería la voluntad de todos, la suma de todos los intereses privados. Rousseau decía que, a veces, los intereses privados podían imponerse a la voluntad general. Cuando los intereses particulares empiezan a hacerse sentir y las pequeñas sociedades a influir sobre la grande, el interés común se altera y encuentra oposición. Ya no reina la unanimidad en las voces. La voluntad general ya no es la voluntad de todos. Se elevan contradicciones, debates y la mejor opinión no pasa sin discusión. De una forma similar, Alexis de Tocqueville observó cómo la sociedad podía movilizarse entera por cuestiones que, en realidad, pertenecían únicamente al ámbito privado y se hacían pasar por la voluntad general. Tras la Revolución Francesa, el pueblo francés repudió a la Iglesia y el anticlericalismo, que en principio solamente pertenecía a esferas burguesas y de ilustrados, se expandió por todo el pueblo haciéndose pasar por una voluntad general. Los que seguían creyendo en doctrinas de la Iglesia tenían miedo de quedarse solos con su fidelidad y, temiendo más la soledad que el error, declaraban compartir las opiniones de la mayoría. De modo que lo que era solo la opinión de una parte de la nación llegó a ser considerado como la voluntad de todos y a parecer, por ello, irresistible, incluso a los que habían contribuido a darle esta falsa apariencia. Las primeras democracias modernas trajeron consigo el concepto de sufragio, y ahora el poder de las opiniones estaba más repartido. Y, por supuesto, las clases dominantes estaban cada vez más y más interesadas en cómo las opiniones podían cambiar la intención del voto, porque al final la intención del voto es elegir a quién vamos a otorgarle poder e influencia. Por lo que disciplinas como la antropología, la sociología o la psicología empezaron a ser cada vez más relevantes en el terreno de la comunicación y la política. Porque ahora interesaba mucho saber lo que iba a votar el populacho. Y a alguien a quien le interesaba mucho, pero mucho, mucho, es a Elizabeth Noel Newman. Elizabeth Noel Newman nació en 1913 en Colonia, Alemania, y se doctoró en Sociología en 1936. En 1947, ella y su primer esposo fundaron el Instituto de Sondeos de Opinión de Allenswag, que hoy en día es una de las organizaciones de sondeo más prestigiosas en Alemania. En el 64 empezó a ser profesora en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. Una mañana se cruzó con una de sus estudiantes, y al saludarla se dio cuenta de que la joven llevaba un pin del partido cristiano-demócrata. Elizabeth le dijo, vaya, no sabía que usted fuera partidaria de los cristiano-demócratas. A lo que la alumna contestó, bueno, no lo soy, solo llevo este pin para ver lo que pasa. Cuando Elizabeth volvió a ver a la estudiante a mediodía, esta ya no llevaba el pin. Y cuando le preguntó por el cambio, la estudiante contestó, uff, fue horrible, me lo quité. La estudiante se refería a la cantidad de malas miradas que había recibido por parte de sus compañeros al llevar puestos de pin. Dado que la opción cristiano-demócrata no era la más popular entre los estudiantes universitarios de aquella época, y a Elizabeth no se le pasó por alto esa situación. La presión del grupo había logrado callar la expresión política de aquella estudiante. ¿Cómo podía ser posible esto? Y sobre todo, ¿cómo podía esto afectar a la intención de voto? Elizabeth recordó que en los años 50 se había estudiado un fenómeno similar. El psicólogo social Salomon Ask informó sobre un experimento que había realizado más de 50 veces en los Estados Unidos. En el experimento se seleccionaban a unos 10 individuos y se les ponían en fila. A continuación se les enseñaba una línea de referencia, y al lado un grupo de tres líneas de diferentes tamaños. Uno por uno debían decir qué línea del grupo tenía una longitud más parecida a la de referencia, y la tarea se repetía una docena de veces con diferentes conjuntos de líneas. Y ahora viene el plot twist. En realidad solo había un sujeto de experimento, el resto eran actores bajo las instrucciones de Ask. Bastardo. El experimento consistía en ver cómo iba a reaccionar el sujeto frente a la opinión mayoritaria del resto de actores, así que en las primeras rondas los actores seleccionaron la línea correcta. Y así también lo hacía el sujeto de estudio, porque después de todo era la respuesta más obvia, era la correcta. Pero a partir de la cuarta ronda los actores seleccionaban en masa una de las incorrectas a propósito, y esperaban a ver qué iba a decir el sujeto de estudio. Los resultados fueron que dos de cada diez sujetos se mantuvieron firmes con su propia opinión de principio a fin. Otros dos empezaron imitando lo que decía el grupo, pero luego terminaron expresando su verdadera opinión. Pero los otros seis de cada diez contestaron siempre lo que oían decir a la mayoría, incluso sabiendo que esa no era la respuesta correcta. Solomon Haas concluyó que, incluso en una tarea tan inofensiva, sin consecuencias, que no va a afectar nada a la vida de esa persona. Incluso así, la mayor parte de la gente se va a unir al punto de vista más aceptado, aun cuando en realidad piensen que es falso. Sin embargo, ese experimento no era suficiente para Elizabeth. Necesaba muchos más datos para dar respuesta a por qué la gente se calla sus opiniones de esa manera. Elizabeth necesitaba su propio experimento. Y la ocasión perfecta le llegó con las elecciones alemanas de los años 60 y 70. Elizabeth organizó un sofisticado sistema de encuestas para obtener respuestas de miles y miles de votantes hacia algunas preguntas. ¿A quiénes iban a votar? Aparte de su voto, ¿quién creían que iban a ganar? Y sobre todo, ¿estarían dispuestos a compartir su opinión personal con desconocidos? Y aquí algunas conclusiones a las que llegó Elizabeth. Que la gente puede tener preferencia por un partido o por otro, o simplemente permanecer indecisa y no elegir ninguno. Que la gente suele dar como ganador al partido del que creen que se está hablando más, del que escuchan más noticias. Que nos pasamos la vida midiendo inconscientemente qué opiniones son las ganadoras. Y que dependiendo del clima de opinión que veamos, estaremos más dispuestos a comentar nuestras opiniones o a callarnos. Y el experimento lo trasladó también a otros debates controvertidos, y todos ellos con resultados similares. Entonces significa que la opinión estaría condicionada por lo que creemos que opina la mayoría. Y todo eso resultó en la teoría de la espiral del silencio. Tendemos a guardar nuestras opiniones cuando pensamos que la mayoría no van a opinar como nosotros. Y la razón de ello es el miedo al aislamiento. No queremos que nos dejen de lado porque no opinamos como el resto. Y también al contrario. Compartimos mucho más nuestras opiniones cuando nos sentimos respaldados. Pero para entender mucho mejor todo esto, voy a utilizar de ejemplo un tema que divide a España en dos. La tortilla de patatas. ¿Con o sin cebolla? Maldita España cainita. A ver tío Paco, ¿qué tal si en vez de hablar tanto de las feminazis o de perros Sánchez, nos comemos una tortillita de patatas? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Con cebolla o sin cebolla? Por supuesto que habrá gente que sea pro cebolla y otra gente que sea anti cebolla. Y a otros simplemente les dará igual, no tendrán una opinión formal al respecto. A eso lo llamamos el grupo de los indecisos. Según la espiral del silencio, medimos el clima de opinión según lo que percibimos de cada bando. Imagínate que los pro cebolla expresan mucho más su opinión tanto en conversaciones como mensajes, en publicaciones. Salen mucho más por la tele, se ven mucho más en vídeos de YouTube, salen mucho más en podcast y en la radio, la gente les entrevista y desde luego tienen una presencia mucho más relevante en las redes sociales. Y entonces en general se empezaría a pensar que la mayoría de la gente es pro cebolla. Lo veremos como la opinión más extendida. Y esto podría hacer que los anti cebolla se vean a sí mismos como la opinión menos aceptada de la gente. Por lo que para evitar conflicto tenderán a no expresar tan a menudo sus opiniones anti cebolla. Y hay algunos que fingirán ser anti cebolla para evitar el conflicto. Y mientras, los pro cebolla, al verse tan apoyados por medios de comunicación y por aceptación general, se envalentonan mucho más a expresar sus opiniones. Pero en este caso también tenemos que hablar de los indecisos, porque al sentir que el clima de opinión general es pro cebolla, probablemente si tuvieran que tomar una decisión se meterán en el carro ganador, porque una vez más, nadie quiere desencajar en el grupo. Lo de la tortilla con cebolla o sin cebolla puede ser un ejemplo chorra. En realidad la cuestión es qué pasa con aquellos temas que realmente nos afectan en nuestra vida, como por ejemplo la gestión de las obras de una ciudad, o sobre si tal político tiene que dimitir, sobre admitir o no refugiados dentro de nuestras fronteras, sobre el movimiento feminista, sobre la legitimidad de ciertos derechos sociales, el presupuesto en armamento, las relaciones internacionales, expropiar a las energéticas y, por supuesto, la intención de voto. Todos tenemos una opinión sobre este tema, pero al mismo tiempo todos tenemos una imagen mental sobre quién va ganando el debate. Y es por eso por lo que Noel Newman advierte que este fenómeno puede afectar a la calidad democrática. Dios mío, hay que salvar la democracia. La teoría también implica en el juego a los medios de comunicación masivos. Televisiones, radios, periódicos… Todos ellos pueden crear un ambiente óptimo o desfavorable para una opinión en concreto. La información de esos medios solamente viajan en una dirección. Ellos te dan información, pero tú no tienes un modo de contestarles. Los consumes en la soledad de tu hogar. Claro que eso era en 1984, el año en que fue publicada a la espira del silencio, antes de que ocurriera la última gran revolución comunicativa, Internet. ¡No! ¡No funciona Internet! Reinicie el ordenador. Encendí y apague el router. Reinicie el ordenador. Encendí y apague el router. Reinicie el ordenador, llame al servicio técnico. Ha puesto su número de usuario. Encendí y apague el ordenador. Internet. Al final la conexión vino sola. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida. Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Lo sé. Enjuto Mohamutu es totally early millennial vibes, pero denunciadme. Internet te da una interconexión nunca antes vista por la humanidad. Una increíble nebulosa de personas interactuando con otras personas en el océano de la información. Eso me ofrece una ventana para observar diferentes expresiones. Conocer nuevos referentes. Más allá de mi barrio, de mi ciudad o de mi país, hay otras personas que cuentan su historia. Y yo me puedo sentir más o menos en consonancia con ellas. Y además yo puedo ofrecer mi propia realidad, expresar mi propio punto de vista. Y los demás pueden reaccionar a ella. Por eso, like, subscribe, and comment, bitches. Los políticos pueden decir lo que quieren a través de las redes, y yo puedo contestarles. Dejamos atrás la unidireccionalidad de los medios tradicionales y avanzamos hacia la promesa de un diálogo entre poderes de todo tipo. Y ahora siento que esa conexión me une con otros a los que ni siquiera conozco en persona. Ya no me hace falta tener que encajar en la mayoría, porque ahora puedo defender mi propia identidad como persona que pertenece a una minoría, ya sea demográfica o ideológica, y defender un statement político al respecto. ¿Internet ha roto el silencio? Bueno, en el pasado la humanidad se unió en masas y rompió con el número de Dunkard, ¿no? Ahora internet ha roto con la espiral de silencio y toda voz puede ser oída. La democracia está salvada. O por lo menos es lo que opina cualquier tecnócrata en Silicon Valley. De hecho, hay una escena en la serie Silicon Valley que me encanta, y es la escena en la que las startups están en un concurso intentando venderse a sí mismas. Y en la vida real muchas, pero muchas startups venden en el mismo relato. Ellas vienen aquí a hacer del mundo un lugar mejor. Pero eso no quiere decir que todos sus productos lo consigan. Upsi. Como diseñador UX pido perdón el nombre de todas las tecnológicas. Y en realidad se me ocurre que internet pudiera tener un efecto similar. Es posible que internet no haga del mundo un lugar mejor. Internet. How dare you. Materialmente, internet es una estructura de intercambio de información. Pero el relato de internet es diferente. El relato es que elimina las fronteras. Comparte nuestra voz con todo el mundo. Ok, vale, honestamente, internet realmente consigue parte de eso. Pero la forma en la que realmente concibimos internet lo hace mucho más similar a un lugar. A un lugar físico. O mejor dicho, a un conjunto de lugares. Lugares llenos, llenos de millones de personas. Y si las grandes ciudades no eliminaron nuestro sentimiento de pertenencia, pues en realidad internet tampoco lo hace. De hecho, internet abrió caminos para crear nuevas comunidades. Nuevas formas para subir nuestra autoestima, para sentir pertenencia. El mismo miedo a ser expulsados. La misma necesidad de defender nuestra reputación. En internet también existe la polarización, la manipulación de la verdad, el escarnio público, la envidia y la opulencia. Porque son fenómenos que surgen de la forma en que interactuamos en sociedad. Y internet, a su vez, también nos encapsula. Tu red se puede convertir en toda una burbuja donde no entren opiniones ajenas. Y, ¡hola! Todavía sigue existiendo el mundo real, con gente de carne y hueso que nos rodea. Y todo esto afecta a nuestras opiniones. Por lo que no sé si realmente podemos decir que hemos roto el silencio. A lo mejor el silencio solo se ha adaptado al nuevo terreno de juego. Un nuevo lugar donde hay nuevos fenómenos. Donde la gente puede encontrar pertenencia en un nicho de un nicho de un nicho de gente. Donde la gente se esconde tras el anonimato para no perjudicar su propia reputación. Pero lo más importante de todo esto es que te suscribas, que des like, que compartas este vídeo. Esto es realmente lo importante de internet. ¡Así que salva la democracia! Deja tu opinión en la sección de comentarios. En fin, creo que es hora de guardar un poco de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!